Un nuevo intento de respaldo a la fiscal Diana Salazar fracasó en medio de críticas a los cambios que introdujo el presidente del legislativo Henry Kronfle. El ex vicepresidente Jorge Glass pierde por segunda ocasión sus derechos políticos tras la decisión de una jueza de Yaguachi. Televistazo analiza la industria del petróleo con baja producción, sin inversiones ni grandes proyectos de exploración. Información de los casos purga y metástasis revela las rencillas entre los capos de las mafias, narco y cómo fue asesinado Leandro Norero. Las tomas de muestras genéticas a presos son parte de un nuevo censo en 16 cárceles y se usarán en una base de datos que incluirá entre otros a policías y militares. Una alerta de fuertes lluvias advierte el Instituto de Meteorología en los territorios que soportaron calor y radiación extrema desde el fin de semana. La procesión del Cristo del Consuelo en Guayaquil sí se realizará en Viernes Santo pero con varios cambios, entre ellos completarse en máximo dos horas y media. Venezuela se encamina a una nueva elección presidencial de puro trámite, tras la decisión del Consejo Nacional Electoral de aprobar solo a dos partidos opositores y manteniendo fuera a María Corina Machado. Los contagios de dengue en Brasil suman un récord histórico de un millón ochocientos mil enfermos y quinientos sesenta y un muertos. El virus está fuera de control. Televistazo Estelar con Juan Carlos Aisprúa. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Televistazo Estelar. Comenzamos con el desarrollo de la información. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, suspendió la sesión en la que se debía tratar su propuesta de resolución para respaldar la institucionalidad de la Fiscalía. Sin embargo, después de las críticas al texto por los pedidos de información a la fiscal Diana Salazar, perdió los respaldos. Patricio Díaz no tiene más detalles. La viada inicial del presidente de la Asamblea para aprobar su resolución se fue apagando conforme los legisladores revisaban el texto que propuso. Lejos de convertirse en un respaldo, pasó más bien a pedirle cuentas a la fiscal general, según los asambleístas de Construye. Y se confirma que no eran los únicos que pensaban eso. A la hora en la que debía iniciarse la sesión sobre el tema, el presidente la suspendió. En su bloque, reconocen las razones. Nosotros en principio teníamos los votos, pero hoy que ha habido una ligera malinterpretación de la moción que hemos presentado, desde luego hubieron algunas personas que estaban queriendo echarse para atrás. Lo que significaba que el oficialismo se alejó, así como independientes. El Partido Social Cristiano contaba entonces solamente con el correísmo. Juntos suman 68 votos. Y esos sí están todos. Le faltaban dos votos para aprobar la resolución. En la propuesta de Cronfle, no se hablaba de respaldo, sino de reconocimiento. Y no a la fiscal, sino a la institucionalidad. Además, se le pedía información no solo de los casos metástasis y purga, sino también de otros siete. Preguntamos por qué no incluyeron en esta resolución el caso de JJ Franco. Para nosotros nos llama la atención. El correísmo mantiene su posición de que no es necesario un respaldo. Qué bueno que se investiguen temas como purga y como matástasis, pero ¿qué pasan con los otros que están pendientes? Hasta ahora ni una letra de la extradición de Luque Lecaro, ni una letra de estos temas que también son importantes. En el Partido Social Cristiano dicen que seguirán conversando para pulir el texto. Pero el tiempo se les viene encima. Si no lo hacen esta semana, la próxima ya estarán en su periodo de vacaciones. Regresan el 10 de abril. Por ahora entonces, un respaldo a la fiscal por parte de la Asamblea. Parece misión imposible. Cabecillas. Los arreglos de cuentas. Marcelo Lazo, amigo de Norero, ratificó que el narcotraficante sí está muerto y que él fue el encargado de reconocer el cuerpo. Cuenta sobre el problema entre bandas que originó ese asesinato. Aquí la segunda parte de la versión que rindió ante la fiscalía. Marcelo Lazo Saavedra, quien compartió pabellón en la cárcel de Cotopaxi con el narcotraficante Leandro Norero y fue su amigo cercano, asegura que estuvo con él antes, durante y después de su asesinato. Él contó a la fiscalía que todo se originó en una riña entre bandas por el proceso de paz que impulsaba Norero. Esto molestó a los líderes de los lobos y tiguerones. Empezaron las negociaciones con los choneros, con Fito y con Junior. Hablamos también con Choclo, que era el jefe de los lagartos. Se habló con Willy. Él intentó también hablar con Pipo y al final ellos no querían soltar el mando de su organización. Unas dos semanas antes de que lo maten, nosotros subimos al pabellón A1 a una reunión con alias La Rata, que era el representante de los tiguerones, y discutieron porque dijo que no meta a su organización. Salimos de ahí y ya se dieron los problemas. Lazo dijo que le tendieron una trampa a Norero el 3 de octubre de 2022, día del asesinato, y que alias Brasudo, uno de sus hombres, lo traicionó. Vino un muchacho que le decían Zeus y nos dijo que había un muerto en el área de Máxima y que lo requerían a Leandro para que solucione. Nosotros fuimos porque Brasudo supuestamente le estaba copiando a Leandro. Ingresa a Leandro y le cierran las puertas. Proceden a ejecutarlo. Brasudo da la orden y la primera persona en meterle la puñalada fue alias Personal. Pero Brasudo es el que da la orden y ahí es que los muchachos se botan encima de Leandro y empiezan a matarlo. Enseguida empezó el protocolo de amotinamiento, relató el amigo de Norero, y le pidieron que reconozca el cuerpo. Yo estoy seguro que él está muerto. Yo vi el cuerpo descuartizado porque Israel no lo pudo reconocer. Cuando estaban recogiendo los pedazos, me pidieron a mí que por favor vea los tatuajes para ver si era o no era él. Porque Israel estaba muy mal y Maribel ni se diga. Tenía el nombre del hijo por acá abajo. Tenía un león grande aquí. Tenía una águila aquí. Tenía bastantes tatuajes. Era fácil de reconocer. Israel y Maribel son los hermanos de Leandro Norero que también estaban presos en la cárcel de Cotopaxi. Lazo contó que los rescató. Aguantaron una balacera hasta que llegó un bus que los trasladó a otras cárceles. La fiscalía ingresó a Marcelo Lazo Saavedra a su sistema de protección en calidad de testigo. Y también pidió al juez del caso Metástasis que fije fecha para receptar su testimonio anticipado. Leandro Norero, Junior Roldán y Samir Maestre, tres cabecillas de grupos narcoterroristas en Ecuador, fueron asesinados por el orden de alias Pipo, el jefe de los lobos que opera desde Europa, según Mayra Salazar. En los chats que fueron extraídos de su teléfono celular y que forman parte del expediente, el caso Purgat, la procesada evidencia su cercana relación con el mundo criminal. Luisa María Heredia con el informe. Desde Europa, donde se radicó una vez que salió de prisión, Wilmar Chavarría, alias Pipo, el máximo cabecilla de la banda de los lobos, buscaba tener el control del crimen organizado en Ecuador. Para lograrlo, según Mayra Salazar, ordenó asesinar a los jefes de otras bandas. En octubre de 2022, por ejemplo, fue él quien realmente dispuso matar al narcotraficante Leandro Norero. O al menos así lo afirma la procesada del caso Metástasis en una de las conversaciones de su celular que fueron extraídas por Fiscalía y forman parte del expediente del caso Purgat. En ese mismo diálogo que data del 20 de noviembre de 2023, le cuenta el magistrado que otra de las víctimas de Pipo es Junior Roldán, el cabecilla de los choneros. Yo conocí a Pipo en el 2017. Tenía, no sé ahora, el ojo izquierdo mocho. Ese ojo izquierdo mocho se lo hizo JR hace muchos años. Le clavó una vaina y lo dejó tuerto. Por eso su alias es Pipo el Tuerto. Eso fue un cariñito nomás. ¿Y quién cree que mató a JR? En Colombia. Lo mató Pipo. Pipo tranza con el cuñado de él, uno de los cuñados de JR. En conclusión, Pipo es el líder. Ya no son los choneros. Fito es un co al lado de Pipo. El relato de Salazar coincide en gran parte con la hipótesis que maneja la policía. Juno Roldán, tras huir del país después de que lo intentaran asesinar en el triunfo donde residía, se fue a Colombia. Vivía en una finca situada en Antioquia. Allí, en medio de una fiesta, lo asesinó su cuñado. Y de acuerdo con las historias de Mayra Salazar, Samir Maestre, cabecilla de Mafia 18, es otra de las víctimas de Pipo. Samir y Pipo estaban juntos en Europa. Pasa el tiempo y Samir agarró todas esas rutas y tuvo más poder. Y ahora tuvo pitos con Pipo y fue Pipo quien lo mandó a matar. Ah, Pipo es el que le da de baja a Samir. Yes. Alias Samir consta en el parte policial lo asesinaron mientras dormía en una urbanización privada de Guayaquil. En otro chat con la usuaria Stefi, hija 2021, que llama madre a Mayra Salazar. Lamente el asesinato del criminal. ¿Viste lo de ese? Lo que hace el dinero. El poder. Está jugando con fuego. Cada día nos quedamos sin amigos. ¿No has hablado con F? No, ma. Es el único que nos queda. Mayra Salazar tenía una estrecha relación con el mundo criminal, concluye Fiscalía. De hecho, en la teoría del caso Metástasis. Lo ubica como pareja sentimental. De Leandro Norero. Una jueza de Yaguachi revocó las medidas cautelares que devolvieron los derechos políticos de participación a Jorge Glass y la libertad a Pablo Romero, secretario de Inteligencia del Correísmo. Fabiola Santana con más detalles de esa decisión. Es un revés judicial para exfuncionarios correístas. La jueza de la unidad judicial multicompetente de Yaguachi, Carly Vargas, revocó las medidas cautelares que el año pasado beneficiaron al ex vicepresidente Jorge Glass y al ex secretario de Inteligencia, Pablo Romero. Con las sentencias emitidas este lunes, Jorge Glass, condenado por casos de corrupción, perdió nuevamente sus derechos políticos y de participación en asuntos de interés público. Los había recuperado en junio de 2023 gracias a la medida cautelar otorgada por el entonces juez John Rodríguez, ahora procesado por prevaricato. La jueza determinó que esas medidas caducaron, las revocó y ordenó que se oficie al Consejo Nacional Electoral y al Ministerio de Trabajo para que no pueda ejercer cargo público alguno. En el caso de Romero, sentenciado por peculado y por el secuestro al político Fernando Valda, en este último procesado con Rafael Correa, la jueza ordenó que vuelva a prisión. En marzo de 2023, el juez de Yaguachi, John Rodríguez, dispuso su liberación por problemas de salud hasta que la cárcel cuente con los servicios para atenderlo. La jueza dijo que el SNAI informó que ya cumplió con el equipamiento, especialistas y medicinas para su tratamiento y ordenó que vuelva a la cárcel. Le dio 24 horas para que se presente en la cárcel 4 de Quito, de lo contrario dispondrá su inmediata localización y captura. Hace dos meses, Romero no asistió a la audiencia de casación por el delito de secuestro y el tribunal lo declaró en abandono. Su sentencia quedó en firme y también pidió su localización y captura. Jorge Glass, por su parte, está, según las autoridades, en la Embajada de México en Quito, esperando respuestas a su solicitud de asilo. El presidente de la CONAE, Leonidas Issa, llamó a un levantamiento en las comunidades donde existen proyectos mineros. Los detalles se definirán este viernes en una reunión en el sector de Conocoto, en el suroriente de Quito. Informa Diego Puente. Leonidas Issa vuelve a la carga y amenaza con las primeras movilizaciones en contra del gobierno de Daniel Novoa a propósito de la minería. El presidente de la CONAE llamó a oponerse a esta actividad en territorios controlados por la organización. Por lo tanto, pedimos a todas las comunidades, a los territorios, a levantar y a defender. Hay que sacar a la minería de nuestros territorios con la lucha y la resistencia. Issa se pronunció la mañana de este martes frente a la Corte Constitucional. Lo hizo antes de entregar una acción de inconstitucionalidad. Así busca derogar el acuerdo del Ministerio de Energía del 6 de marzo, que emitió un manual de consulta previa, libre e informada, para proyectos extractivos, entre ellos la minería. Lo que emite es un manual de consulta, lo que rompe con toda lógica de la Constitución y además de eso, con todos los tratados internacionales. Y hay jurisprudencia por parte de la misma Corte Constitucional. Este viernes la CONAE se reunirá en Conocoto, al oriente de Quito, para planificar, según dijo, un levantamiento. No será a escala nacional, sino en los territorios donde los comuneros se sientan afectados por las actividades mineras. Este llamado se da en medio de una pugna dentro del movimiento indígena. El viernes anterior, Issa consiguió que el Consejo Ampliado de la CONAE prorrogue su presidencia hasta diciembre. La ecuarrunaria exigía que termine sus funciones el 19 de agosto. Esa fecha termina el nombramiento como presidente. Con base en la acción de protección presentada por la expresidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, la Corte Constitucional sienta un precedente sobre el mal uso de ese recurso para bloquear el control político en legislativo. Los magistrados emitieron estándares obligatorios que deberán aplicar a futuro. Informa Jacqueline Rodas. La Corte Constitucional emitió una sentencia que sienta un precedente sobre el mal uso de acciones de protección para bloquear el control político interno en la Asamblea Nacional. El caso de estudio fue el recurso presentado en abril de 2022 por la entonces presidenta de legislativo, Guadalupe Llori, en contra del Consejo de Administración Legislativa, CAL, por haber calificado una denuncia en su contra para dar paso a su proceso de destitución. Los magistrados, por unanimidad, emitieron estándares obligatorios que deberán ser aplicados por la Asamblea y por jueces en el futuro. La Corte establece que ostentar una dignidad en la Asamblea, como la presidencia, no es un derecho constitucional. La acción de protección no procede cuando la intención exclusiva es permanecer en el cargo de autoridad legislativa. El proceso de destitución de una autoridad de la Asamblea se enmarca en su facultad de control político y autorregulación. No se puede presentar una acción de protección ante una resolución del CAL que califica una denuncia en contra de una autoridad y que la destitución de una autoridad de la Asamblea no se equipara a un proceso penal, administrativo o civil. Es un procedimiento interno que al final requiere el voto de la mayoría absoluta del Pleno. La Corte Constitucional ordena que esta sentencia se difunda entre los abogados del país, mediante sus colegios y federaciones, entre los jueces, en la Asamblea Nacional y en el Consejo de la Judicatura, y que se publique en la página principal de los sitios de Internet de esas instituciones. El Ministerio del Trabajo alista otro acuerdo para reducir los sueldos que superan al del Presidente de la República. Con esta iniciativa se modificarán las escalas salariales de los alcaldes y prefectos. Actualmente siete de ellos ganan más que Daniel Novoa. Luisa María Heredia con el informe. El acuerdo ministerial es claro, un salario en el sector público en ningún caso y bajo ninguna circunstancia. Podrá ser igual o superior a la remuneración mensual unificada del Presidente de la República, que son cinco mil setenta y dos dólares. Y eso aplica también para servidores públicos designados por elección popular, como son los alcaldes y prefectos. En la actualidad, solo el alcalde de Quito gana más que el mandatario. Cinco mil quinientos dólares. Su salario alcanza el techo fijado en la escala para las remuneraciones mensuales de los empleados de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, que elaboró el Ministerio del Trabajo hace nueve años. Pero que pronto será derogada. Esta semana la ministra Ivón Núñez y su equipo han avanzado en la redacción de un nuevo acuerdo con el que buscan aplicar un principio de igualdad. Tienen previsto publicarlo este miércoles. El resto de los doscientos veintiún alcaldes del país ganan menos que el presidente. El alcalde de Guayaquil, cinco mil cuarenta y nueve dólares. Y después, la escala que está a punto de cambiar, establece dos techos. Cinco mil nueve y cuatro mil quinientos ocho dólares que se aplican dependiendo de la capacidad financiera de cada municipio. En cuanto a los prefectos, seis ganan más que el jefe de estado al momento. Son los prefectos de Esmeraldas, Maraví, Guayas, El Oro y Loja, quienes perciben cinco mil quinientos diez dólares mensuales. Y la prefecta de Pichincha, que es quien tiene el segundo salario más alto, cinco mil quinientos dólares. Este es el tope fijado en otra escala para remuneraciones mensuales de los servidores de los gobiernos provinciales que también hizo el Ministerio del Trabajo en la misma época. La producción petrolera en Ecuador no despunta y sigue perdiendo barriles de crudo diarios. El estado busca aumentar el volumen de producción, pero una serie de obstáculos lo impide. Diego Cuenca describe el panorama. Para ese año, el petróleo en Ecuador se produce en dos mil cuatrocientos veintinueve pozos, que están en ochenta y siete bloques, la gran mayoría ubicados en la Amazonía. En la provincia de Orellana están los que actualmente producen más, como el Campo Sacha, donde cada día extraen setenta y ocho mil quinientos dos barriles. Bloque AUCA produce setenta y seis mil novecientos ochenta y siete barriles. Campos Chuchofindi, setenta y tres mil trescientos cuarenta y cuatro barriles. Bloque ITT, otro cincuenta y tres mil cuarenta y cuatro barriles. Y Campo Eden-Yuturi, treinta mil quinientos cincuenta y nueve barriles diarios. Según cifras de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables, la producción nacional del crudo no despunta a pesar de las intenciones de incrementarla. En el dos mil veintidós, el promedio de barriles al día fue de cuatrocientos noventa y tres mil. Para el dos mil veintitrés, la producción cayó a cuatrocientos noventa mil. Y en lo que va de ese año, la producción sigue bajando, porque hasta marzo se han extraído cuatrocientos ochenta y cinco mil barriles diarios en promedio. El volumen de extracción del crudo no incrementa porque no se ha potenciado la inversión privada nacional y extranjera, promoviendo licitaciones internacionales. Además, según el Ministerio de Hidrocarburos, veinte bloques están sin producir petróleo, porque aún no han sido concesionados. Y la administración de Petroecuador el año pasado vivió una inestabilidad administrativa, porque tuvo cinco gerentes, es decir, un funcionario cada dos meses y medio aproximadamente. Tampoco lograron tener nuevas reservas de crudo. El Estado tiene la misión de encontrar el camino. Para producir por lo menos quinientos cincuenta mil barriles de petróleo diarios para el próximo año. Pero la proyección no es favorable, porque hasta agosto tiene que desmantelar el bloque ITT en el Yasuní, que produce cincuenta y tres mil barriles cada día. Según el consultor de Geopolítica Energética, Nelson Baldión, actualmente el país pierde dos mil doscientos millones de dólares al año, por cien mil barriles que no se producen al día. Y expertos petroleros coinciden en que la inversión para mejorar la producción petrolera en Ecuador es baja. Ni la estatal Petroecuador ni los consorcios privados a cargo de los campos gastan en exploración. Diego Puente con el análisis del sector. La inversión para mejorar la producción petrolera en el país es casi nula. Las empresas públicas no tienen los recursos y las privadas prefieren no arriesgarse. Lo dice Fernando Santos Albite, exministro de Energía. Según el exfuncionario, de los cuatro mil millones que son parte del presupuesto de Petroecuador, la mitad se destina a costos operativos. El resto apenas mantiene funcionales los campos existentes. Cuarenta millones sirven para aumentar la producción de crudo. El Ecuador se concentra solo en campos ya descubiertos para producir petróleo. Estos se van agotando. Se puede mejorar el factor de producción con sistemas de recuperación secundarios, pero son caros y requieren tecnología. Del total de bloques, el 80% es operado por Petroecuador y el 20% por consorcios privados. Nelson Baldión, experto en energía, dice que las últimas grandes inversiones del sector privado fueron el oleoducto de crudos pesados. Esto fue en 2001, con 1.474 millones de dólares y la asignación del campo AUCA, uno de los más importantes en el modelo de contrato de prestación de servicios hace una década. Las empresas no arriesgan, según él, por falta de seguridad jurídica y porque están estancados procesos de renegociación para ampliar los daños de operación en los campos. El tema de ronda y tracampos, de renegociación de contratos, no se ha dado básicamente por procesos burocráticos, porque muchos de los funcionarios públicos no quieren tener problemas con la Contraloría. Se suma, según Santos Albite, el contrato de prestación de servicios que se impuso en el gobierno de Rafael Correa en 2010. Este modelo no reconoce gastos de exploración de pozos que no salen productivos y esto desalienta la inversión privada. La exploración también es incipiente desde el sector público porque los gobiernos no dan el dinero a Petroecuador para que arriesgue en pozos exploratorios. Brasil bate récord histórico de casos de dengue con un millón ochocientos mil contagios. El virus que es transmitido por el mosquito ha causado ya quinientas sesenta y un muertes y hay otras mil bajo investigación en estos momentos. Ilena Suárez con más detalles. Brasil está desbordado por los casos de dengue que continúan en aumento. En lo que va del dos mil veinticuatro, reporta un millón ochocientos mil contagios, superando la cifra total de dos mil veintitrés. El Ministerio de Salud ha recurrido a campañas de vacunación y a jornadas de fumigación, medidas que no han detenido el avance de la enfermedad, que ha cobrado la vida de quinientas sesenta y un personas y otros mil decesos están bajo investigación. El mes pasado, el gobierno de Río de Janeiro declaró emergencia por la epidemia con cuarenta y nueve mil casos de la enfermedad, mientras que la ciudad de Sao Paulo, la más grande del país, decretó ayer la misma medida, tras haber alcanzado cuatrocientos catorce casos por cada cien mil habitantes. En Sudamérica hay una gran ola de calor que además de causar estragos, aumenta la reproducción de mosquitos y multiplica el riesgo de contraer enfermedades. El invierno ha afectado no solo a las vías y carreteras, sino también a los puentes del país. Al menos veinte se han caído en lo que va de la época invernal. Algunos han sido reparados, otros están en proceso de reconstrucción, como lo informa María Cecilia Largacha. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas tiene una cifra oficial. Según el informe de la Red Vial Estatal publicado esta semana, hay seis puentes en los que se registran daños de consideración y en cuya reparación están trabajando. Tres de esos puentes están en la costa. En Santo Domingo uno, el puente sobre el río Lelia. En Guayas otro y en los ríos, en el paso lateral de Babaoyo, uno más. En la sierra hay reportados dos, uno en Bolívar sobre el río Pitiambe y otro en Cañar, en la vía Huigra, el Piedrero. Y en la Amazonía, otro. En Morona, Santiago, en la carretera Macaspullo. En cada uno de estos casos, el Ministerio informa que está trabajando, que han abierto vías provisionales y que por ende no hay familias o comunidades aisladas. En lo que va de la época de lluvia, sin embargo, se han registrado otras afectaciones a otros puentes en el país. Para febrero había 16 puentes rotos y 17 kilómetros de vías afectadas por las inundaciones y la crecida de los ríos. La cifra va cambiando según la fuerza de la temporada invernal. La Embajada de Estados Unidos financia el entrenamiento a líderes barriales de Guayaquil y Durán en temas de liderazgo y estrategias para identificar y prevenir el consumo de drogas. Merlin Ochoa informa que este proyecto funciona ya en 30 países. Marcando la derecha, yo por la izquierda. En Sausestrés, donde operan dos grupos terroristas, el trabajo es contrarreloj. Con deporte, música y teatro, la Coalición Comunitaria Antidrogas de las Américas busca reclutar a los niños y adolescentes en esa zona del norte de Guayaquil y alejarlos de las bandas. Que es organizar una comunidad para que la misma comunidad pueda hacer actividades que le permitan influir más en el arte, deporte, en el estudio. Pero no es la única coalición en Ecuador. En Durán funciona otra. Luego de dos años de talleres y cursos de liderazgo y de estrategias para identificar y prevenir el consumo de drogas, 60 líderes barriales se graduaron en este programa que cuenta con el apoyo de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos de Estados Unidos. Para que sea sostenible en el tiempo tiene que ser elaborado, manejado y tener liderazgo interno. Luego de la ceremonia, los graduados regresaron a sus sectores, Recreo 3 y Derecho de los Pobres. En este último barrio, por la delincuencia y las condiciones de las calles, no llegan los tanqueros, empeorando la situación de los residentes. Justamente otra de las misiones de estos líderes barriales es autogestionar las obras con ayuda de las instituciones públicas, privadas y policía, que también forman parte de la coalición. Se levantó la prohibición de realizar actividades turísticas en dos de seis localidades de las Islas Galápagos luego de que las aves marinas dieron negativo para gripe aviar. Vanessa Robles con el reporte. Las actividades turísticas terrestres en Punta Espinosa, Isla Fernandina y Bahía Urbina, Isla Isabela, en el archipiélago, se habilitaron a partir de esta semana. La dirección del Parque Nacional Galápagos había prohibido la visita desde el pasado 12 de marzo tras hallar 12 aves marinas muertas al oeste de las islas. Pero los exámenes de laboratorio realizados en Pardelas y un gaviotín dieron negativo para gripe aviar. Esta zona es hábitat de las únicas colonias de pingüinos de Galápagos y cormoranes no voladores, que hasta el momento permanecen saludables, según la entidad. Desde septiembre del 2023, cerca de 200 aves, principalmente los piqueros de patas rojas, fueron afectadas en todo el archipiélago por la presencia del virus H5N1. Desde entonces, las autoridades ambientales han tomado muestras en al menos 29 zonas de las 13 islas que conforman el archipiélago. En las localidades de Isla Lobos y Punta Pit de San Cristóbal, se esperan resultados para definir si esta semana se permite que sean abiertas nuevamente al público, mientras que por ahora, las actividades terrestres en las islas Genovesa y Española seguirán bajo observación y sin una fecha de vuelta a la normalidad. La Organización Meteorológica Mundial emitió una alerta roja por el calentamiento global. La agencia climática de la ONU dijo que el aumento de la temperatura del planeta pone en riesgo a las poblaciones vulnerables, ya que provoca intensas sequías, olas de calor e inundaciones. El organismo resaltó que el 2023 fue el año más caliente desde que hay registros, pero que este 2024 puede ser aún peor. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela limitó la participación de la oposición en los próximos comicios presidenciales a sólo dos partidos, mientras que su principal candidata, María Corina Machado, sigue inhabilitada. Nicolás Maduro, quien domina todos los poderes en Venezuela, imita así la estrategia electoral de su homólogo ruso, Vladimir Putin, sacando a sus rivales de la contienda. Melis González con el informe. Putin le ha ganado completo a la guerra. Nicolás Maduro fue el primer presidente en felicitar a Vladimir Putin por su nada sorpresiva reelección. El mandatario venezolano va por el mismo camino de perpetuidad que su homólogo ruso, organizando unos comicios presidenciales en su país para julio de este año, donde la balanza claramente se inclina a su favor. Yo estoy aquí. La revolución bolivariana que Maduro heredó de Hugo Chávez está haciendo con sus rivales lo mismo que el gobierno ruso. Sacarlos de la contienda. El Consejo Nacional Electoral Venezolano redujo a dos los partidos políticos opositores que se pueden inscribir para las presidenciales, luego de que inhabilitaran a otros 16. La participación en la papeleta ahora se limita a un nuevo tiempo, partido que antiguamente era detractor del régimen, pero que en los últimos años ha formado parte de sus negociaciones. El otro es la Mesa de Unidad Democrática, una agrupación que también corre el riesgo de ser inhabilitada en cualquier momento. El gobierno venezolano busca suprimir cualquier liderazgo disidente y desde enero confirmó la inhabilitación de María Corina Machado, la más opcionada para medir fuerzas con Maduro. Ella se niega a nombrar un representante o sucesor, sostiene que hará cumplir la voluntad del pueblo y que participará sí o sí. Pero lo cierto es que el proceso judicial en su contra, por supuestas irregularidades en la declaración de su patrimonio, le impiden cumplir los requisitos para inscribirse en la elección, dejando la oposición sin candidato. Acepto la candidatura presidencial. Mientras tanto, el oficialismo se fortalece y cerró filas apoyando a Nicolás Maduro como su único representante, quien con la reelección llevaría la revolución bolivariana a los 30 años, mandando en Venezuela. Javier Milei cumple 100 días en la presidencia argentina y ya ha enfrentado protestas. Su gobierno, centrado en el cambio del modelo económico, mantiene el apoyo de la mitad de la población, como informa Eliana Suárez. Los esfuerzos de Javier Milei por sanear la economía argentina en sus 100 primeros días levantan polvo. No hay plata. Desde que llegó al poder en diciembre, acortó por un año la publicidad institucional del gobierno en los medios de comunicación. Restringió el presupuesto de la educación pública. Ordenó que las universidades cobren los estudios a los extranjeros. Suspendió la apertura de cinco universidades aprobadas por la ley durante el gobierno del expresidente Alberto Fernández. También ordenó que las instituciones este año usen el mismo presupuesto de 2023. Derogó la ley de alquileres, con lo que el mercado inmobiliario dio un vuelco, al punto que los precios han bajado y la oferta se ha disparado. También eliminó los subsidios a la energía, el gas y el transporte. Esto provocó una reducción brusca del déficit fiscal. Las cuentas públicas registraron un superávit financiero de 397 millones de dólares en febrero, con una reducción del gasto del 36% interanual, el mayor recorte de caja en los últimos 30 años. Con el equilibrio de las cuentas públicas, frenó el alza del dólar. Y aunque esto parece conducir a una estabilización de la economía, es más difícil pensar en un crecimiento, porque la actividad comercial está paralizada. Argentina reporta una inflación interanual de 276,2%, la más alta del mundo. El no político Milley no logra consensos en el Congreso, y su ley omnibus, que le hubiera dado más facultades, fracasó. Su plan para reprimir protestas no ha detenido las movilizaciones de los sindicatos, organizaciones de las cuales Milley es un duro crítico. Aún así, Javier Milley cuenta con un amplio respaldo. Con fecha marzo, su aprobación supera el 50%. Autoridades colombianas rescataron a dos hombres que llevaban seis días varados en el pico más alto de Colombia. Uno de ellos se lesionó. Melis González con la noticia. En un helicóptero militar fueron rescatados un parapentista y su guía de montaña, que sobrevivieron durante seis días en condiciones extremas, en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. Su emergencia inició el pasado miércoles, cuando uno de ellos se accidentó al intentar saltar desde el pico Colón, a más de 5.000 metros de altura. Con su equipo de comunicaciones lograron dar la alerta y de inmediato se activó el operativo de búsqueda. Sin embargo, las condiciones climáticas impidieron que los rescatistas llegaran hasta ellos. Solo pudieron arrojarles comida, agua y artículos de supervivencia desde el aire. Este martes, finalmente el helicóptero pudo rescatarlos y uno de ellos fue evacuado en una camilla. Cuando el helicóptero llegó a evacuarlos, un grupo de rescate indígena ya había llegado hasta ellos para ayudarlos a movilizarse. Ambos fueron enviados al hospital para chequeos. En el norte de Irak, provincias reportaron daños por inundaciones. La más afectada fue la de Dohuk, donde las autoridades anunciaron la muerte de dos personas y percances en más de 30 viviendas debido a las lluvias. El agua ingresó a las casas tras el desbordamiento de un río y muchos conductores fueron arrasados dentro de sus vehículos. Más de 7 millones de dólares ha desembolsado la seguridad social en lo que va del año para el seguro de desempleo. ¿Cuál es el porcentaje que reciben los afiliados y cómo gestionarlo? Carla Elgado con las cifras. 7 millones 900 mil dólares ha desembolsado la seguridad social este año por el seguro de desempleo. El valor se paga durante cinco meses y corresponde al 70% del salario básico unificado a la fecha del cese de la relación laboral. En ese lapso, el afiliado recibe un total de 1.610 dólares. La seguridad social desembolsa automáticamente los rubros cada fin de mes, a partir del día 91 de estar desempleado. Más de 5 mil personas solicitaron este seguro desde enero, un número mayor si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado, en donde 3 mil 800 personas pidieron estos rubros. Los requisitos para acceder a esta prestación son tener al menos 24 aportaciones no simultáneas. Las seis últimas deben ser consecutivas. Haber cumplido 60 días de estar cesante. Registrar la solicitud del seguro de desempleo a partir del día 61 de estar cesante, hasta un plazo máximo de 45 días posteriores. Este seguro se gestiona mediante una solicitud en la página www.ies.gov.es, en la sección de trámites virtuales en seguro de desempleo. La balanza comercial 2023 evidencia que la economía nacional produjo, invirtió y consumió menos durante ese año. Comparado con el 2022 queda claro que hay una recesión en desarrollo. Lenín Artieda con el análisis. Hay distintas maneras de evaluar la economía de un país y una de ellas es su balanza comercial. Las cifras del 2023 muestran que la economía ecuatoriana se encuentra estancada y ello responde a una caída de la inversión, el consumo y la producción de bienes. Según datos del Banco Central, las exportaciones en 2022 fueron de 32 mil 650 millones. En 2023 alcanzaron los 31 mil 126 millones, registrándose una contracción del 4.7%. El mayor impacto en las exportaciones lo dio la reducción de un 22% en las ventas externas de rubros petroleros. Y la caída no fue mayor porque el sector privado, sobre todo el bananero y el minero, registraron incrementos importantes en su actividad. En el otro lado, las importaciones en 2022 fueron de 30 mil 333 millones de dólares y en 2023 de apenas 29 mil 128 millones, inferiores en un 4% si se comparan. La economía ecuatoriana el año pasado requirió de menos materias primas, produjo menos y consumió menos. En números fríos, la balanza comercial evidencia un superávit de 1.998 millones de dólares, pero en comparación con los registros del 2022, la reducción es del 14%. En otras palabras, se crece, sí, pero ese crecimiento no alcanza para que la economía se dinamice y arranque el motor de ese círculo virtuoso de inversión, producción y empleo. La procesión de Cristo del Consuelo, la más grande de América Latina, en Semana Santa, se llevará a cabo en Guayaquil, pero con algunos cambios, pese a que la recomendación de la policía era cancelarla por el riesgo. Sin embargo, se acordó que la romería terminará a las nueve y media de la mañana, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Faltando solo 11 días para el Viernes Santo, se confirmó que la procesión del Cristo del Consuelo, en el sur de Guayaquil, sí se hará. Este martes fueron necesarias dos reuniones para tomar la decisión. En la mañana, en el Consejo de Seguridad de Guayaquil, la policía recomendaba que el evento se suspenda, porque tiene un nivel de riesgo del 75% por la inseguridad, además de la ola de calor. No hay un control de la cantidad de personas que van a ver, y por eso nosotros vamos a recomendar que no se realice. Sin embargo, la Arquidiócesis de Guayaquil propuso reconsiderar el plan de contingencia para que se realice el evento. Esto se hizo por la tarde en la Curia Arzobispal, en el centro de Guayaquil. El plan establece cambios. Uno de ellos es el tiempo de duración. Empezará a las siete y terminará a las nueve y media de la mañana. El arzobispo Monseñor Luis Cabrera explica los otros ajustes. A que nos lleven niños y ancianos. Este año se ha dicho que la procesión no se detenga. De tal manera que si hay estaciones serán solamente como referencias. Y se va a concluir de una manera muy corta, en el sentido de que tendremos únicamente la bendición. Se podrá realmente controlar la seguridad en un espacio abierto, y en un evento que convoca aproximadamente a 500 mil personas. Cabrera dice que sí, y que tendrán el resguardo policial. Sin embargo, en la reunión final, donde se tomó la decisión, no estuvo presente un representante de la policía. En las zonas de Ecuador que soportan altas temperaturas, se pronostican también fuertes lluvias. La alerta del Inami se extenderá hasta este sábado en 18 provincias. Vanessa Robles con el mapa del estado del tiempo en el país. Las altas temperaturas que se registraron principalmente en el litoral y parte de la sierra serán aplacadas por lluvias de moderada y alta intensidad, que caerán precisamente en estas regiones, advirtió el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología Inami. Esto se debe a la incidencia de la onda tropical, Madden Julian y la favorable circulación de vientos, que han ingresado por la costa ecuatoriana. Como ocurrió ayer en la libertad en la costa, las lluvias serán más intensas en la provincia de Santo Domingo y Los Ríos. El índice de precipitación será muy alto. Mientras en la sierra, la advertencia por nivel muy alto de lluvias es para parte de Cotopaxi y Bolívar. El resto de la cordillera occidental registra advertencia alta. En la Amazonía, al sur de la región, como Morana Santiago y Zamora Chinchipe, experimentarán lluvias de nivel alto. La alerta por precipitaciones se extenderá hasta el sábado 23 de marzo. Según el Inami, los días con lluvias más intensas serán la noche del 20 y mañana del 21 y la noche del 21 hasta la mañana del viernes 22. La zona rural de Echeandía es una de las más afectadas por el fuerte invierno en la provincia de Bolívar. Son cerca de mil los perjudicados tras el colapso de vías y también de puentes. Odeca Macho con el panorama en esa localidad. En el cantón Echeandía son 13 las comunidades rurales donde el invierno ha arrasado con puentes y carreteras, dejándolos al borde del aislamiento. Pero para los mil habitantes de estas zonas, quedarse incomunicados no es una opción, pues necesitan salir a vender leche, plátano y otros productos que mueven la economía del área. Tras el derrumbe que cerró el paso en la vía Camarón-La Pradera, comuneros se organizaron en grupos de 25 personas para retirar con sus manos la tierra que ha impedido el paso por esta carretera que conecta a seis de las 13 comunidades. Esto mientras una retroexcavadora retira las piedras que obstaculizan el camino. Poco a poco se han abierto camino para que las 300 familias del sector puedan trasladar más de mil litros de leche por día. Solo es un tramo en el cual nos favorece unos pocos metros para poder acercar un poco más nuestros productos hacia la ciudad. Pues a 300 metros un tramo de esa carretera desapareció y desde hace un mes los traslados los realizan mediante una olla que adaptaron con cuerdas como tarabita. Diariamente ejecutan entre 50 y 60 desplazamientos. Mientras que mediante la única ruta alterna, la vía Camarón-Chazo-Juan-Guarumal, el tiempo se triplica. Y esa área tampoco ha estado exenta de los estragos del invierno. Allí los habitantes de otras siete comunidades se movilizan con dificultad porque el desbordamiento de un río provocó el colapso de un puente y tuvieron que improvisar un paso de tierra junto al río. Se prevé que los trabajos en esta zona concluyan a finales de marzo, mejorando así la movilidad de la mitad de la zona rural de Echandía. El bloque de seguridad intervino a la cárcel en la que está recluida Mayra Salazar procesada en el caso Metástasis. Se trata del primer operativo en ese reclusorio desde que se conoció que dará su testimonio anticipado en el caso Purga e ingresó al sistema de protección de víctimas y testigos. Informa Fabiola Santana. El bloque de seguridad intervino esta mañana a la casa de confianza de Chiyogallo, sur de Quito para realizar un control de armas y objetos prohibidos. Es la cárcel de mujeres donde está recluida Mayra Salazar, acusada por la fiscalía como la operadora de la red delincuencial del caso Metástasis. Ella también dará su testimonio anticipado en el caso Purga e ingresó al sistema de protección para víctimas y testigos. Es el primer operativo para garantizar el orden en la pequeña cárcel desde que se conoció que Salazar testificará. Su aporte en el caso Purga es importante pues gracias a sus chats se develó una estructura de corrupción en el sistema de justicia del Guayas y el acercamiento de judiciales con políticos y miembros de bandas criminales. El operativo incluyó cinco camiones militares, uno de los vehículos Cobras, buses policiales y unidades móviles de vigilancia. Alrededor de 290 policías y militares revisaron muebles de ropa, bolsos, colchones y otros espacios donde pudieran guardarse objetos que puedan ser utilizados en actos violentos. Tras seis horas de requisas que empezaron a las seis de la mañana, los uniformados informaron no haber encontrado armas de fuego. Hemos encontrado teléfonos celulares, equipos electrónicos que no están autorizados para que tengan cada una de sus celdas y obviamente armas blancas, mas no hemos encontrado armas de fuego. Tenemos cinco pabellones y hemos revisado absolutamente todas las celdas respetando el debido proceso. Esa cárcel alberga cerca de 60 procesadas, embarazadas y sus hijos. Además de Mayra Salazar están otras dos vinculadas al caso metástasis. Un nuevo censo carcelario se realiza en 16 prisiones del país. Incluye muestras genéticas de los reos. Anteriormente no pudieron registrar a todos los presos debido a la inseguridad generada por las bandas criminales. Bessy Granja explica los cambios en este proceso. Funcionarios del Sistema de Atención a Privados de Libertad SNAI del Servicio de Medicina Legal reconocen que están actualizando la información de los reclusos en 16 cárceles. Un nuevo censo penitenciario que básicamente se debe a que en 2023 la violencia generada por mafias criminales impidió el acceso y por ende el registro de todos los presos. La primera fase de este proceso servirá para verificar la identidad de los reos, tomar fotografías de tatuajes o cicatrices, registrar iris de los ojos y las huellas dactilares. Toda la información será procesada y recopilada en el Sistema Informático Penitenciario SIP. Recordemos que ni siquiera la lista se podía tomar porque no sabían cuántas personas existían. Cuando se fugó alias Fito, se enteraron dos días después de su fuga porque ni siquiera los guías podían entrar dentro de los pabellones. Esas cárceles estaban completamente tomadas por la mafia. En una segunda fase se recopila información genética, pero ¿es legal esta acción? Los responsables dicen que sí, pero se debe obtener un consentimiento informado de los privados de libertad. Que se le hace algunas explicaciones y al reverso, él cuando consiente firma este documento. Pero si él no consiente, es decir, él no está de acuerdo, él no quiere que le tomen la muestra de hisopado bucal, también él procede y firma este registro. Hasta ahora, nueve reclusos se negaron. Luego el siguiente paso va a ser la clasificación de las personas realmente ya no por mafias como está en el momento hecho. Tenemos una cárcel para lobos, para choneros, para lagartos, para la mafia duende. Según información del Sistema de Rehabilitación Social en esta labor, no participa el Instituto de Estadística y Censos INEC. Y precisamente en Ecuador se inició la creación de una base de datos de perfiles genéticos para investigación forense, criminal y también humanitaria. Merlín Ochoa con más detalles. En el Laboratorio de Genética del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses están las 3.794 muestras de hisopado bucal que peritos de criminalística han realizado a los presos de las cárceles de Chimborazo, Penitenciaría de Litoral y Cotopaxi. Aún faltan 6.706 reos para completar la primera fase que arrancó el 21 de febrero en los reclusorios. Los expertos con un hisopo tomaron muestras de saliva a los detenidos. Con la prueba cada reo recibe un código único que es como un número de cédula o huellas dactilares. En el cual se analiza una secuencia del ADN específica la cual no nos indica ninguna característica física. Únicamente ciertos marcadores moleculares que van a ser únicos en cada individuo, en cada persona con lo cual se puede hacer una identificación con alrededor del 99,999% de certeza. La doctora indicó que previo a la toma de la muestra se entrevista a cada preso. Todo el proceso dura 6 minutos. Pines genéticos de si es que tiene antecedentes de cáncer, transfusiones sanguíneas o donación de órganos. No hay una fecha de cuándo concluirá el proceso, pero luego de la población carcelaria se empezará la toma de muestra a policías, militares, agentes de tránsito, personas procesadas por delitos penales y quienes quieran obtener un permiso para portar armas. La muestra biológica recolectada pasará a una segunda fase que consiste en el análisis para obtener su perfil genético, el cual será subido a la base nacional de datos reservada. Esto servirá para investigaciones forenses, criminales y humanitarias. Varios objetivos, proceder a la identificación de presuntos responsables en delitos penales. Servirá también para identificar a personas que estén desaparecidas, porque entrarán a estas bases de datos, podrían ser perfiles de familiares, para luego contrastar también con perfiles genéticos de cadáveres no identificados que anualmente son inhumados a nivel nacional en nuestro país. La base de datos será administrada por peritos del Laboratorio de Genética Forense y de la Fiscalía General del Estado con usuarios restringidos. Una vez ingresada la información al sistema, se hacen cotejamientos automáticamente y en caso de obtener una coincidencia, se indica la autoridad fiscal. El presidente Anil Novoa mantuvo un encuentro con miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa para hablar sobre los retos del periodismo en escenarios de violencia como los que vive Ecuador. Adriana Bermeo detalla las cuatro recomendaciones que hizo la entidad. A puerta cerrada y durante una hora, el presidente Daniel Novoa mantuvo una reunión con miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa sobre los retos del periodismo en escenarios de violencia como los que enfrenta el país. La delegación, conformada por seis miembros, estuvo liderada por Roberto Roque, presidente de la CIP, y la completaron Carlos Lauría, director ejecutivo, Michael Greenspons, de The New York Times, y los ecuatorianos Gabriela Vivanco, Carlos Pérez y Jaime Mantilla. Hicieron cuatro recomendaciones a Daniel Novoa. Uno, fortalecer y dar operatividad a mecanismos de protección para periodistas. Dos, combatir firmemente la impunidad en casos de ataques a periodistas y medios de comunicación. Tres, fortalecer la ley de acceso a la información. Y cuatro, mejorar el marco legal para que la difamación y la calumnia no sean penadas con cárcel. Trabajar en contra de enemigos comunes. Los enemigos comunes son la violencia, especialmente el crimen organizado, es la desinformación, es la inseguridad de los periodistas. El gobierno respondió asumiendo un compromiso con la libertad de expresión en un escenario de violencia y crisis económica. Compartimos esas preocupaciones, estamos trabajando en los cuatro puntos, en aquellos que están sobre todo más en el ámbito ejecutivo y por supuesto con las limitaciones de las situaciones que estamos viviendo. En el encuentro, el presidente Novoa firmó las declaraciones de Chapultepec y de Palte en las que se compromete a garantizar las libertades de prensa y expresión en el país. Los ingresos petroleros cubren su propia producción, la importación de combustibles y otras asignaciones establecidas por ley. Solo el 9% se destina al presupuesto general del Estado. Hablar de Ecuador como país petrolero podría conducir a una deducción simple, que gran parte de los recursos que se obtienen de su extracción se utilizan para pagar los gastos del presupuesto general del Estado. Pero ya no es así. Las cifras reveladas por el Ministerio de Economía y Finanzas como parte de la proforma presupuestaria para el 2024 muestran que los ingresos petroleros básicamente cubren su propia producción y el pago de las náptas para refinar. El ingreso que representa la producción de 156 millones de barriles anuales será 14.340 millones de dólares. Pero de ese monto hay que pagar por la importación de combustibles 6.575 millones de dólares, costos de producción de Petroecuador 5.016 millones de dólares, pago a petroleras privadas 1.186 millones de dólares y asignaciones a la Amazonía 301 millones. Los gastos suman 13.078 millones de dólares y quedan 1.262 millones. En términos prácticos, por cada 10 dólares de ingresos petroleros, solo 80 centavos van al presupuesto general del Estado. El petróleo no son solo ingresos y gastos. También hay un monto importante que se deja de percibir. Alrededor de 3.093 millones de dólares anuales por el subsidio de combustibles. El gobierno ha anunciado que este año esa cifra se reducirá por focalización de subsidios, pero ningún plan ha sido publicado. Esta es la distribución de los ingresos petroleros, pero no todos los montos se asignan según la proforma. Por ejemplo, hay valores pendientes de pago al Fondo de Desarrollo Sostenible Amazónico del periodo 2018-2023, que suman 407.7 millones de dólares según la última rendición de cuentas del Ministerio de Energía y Minas. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia rechazó el pedido de revisión de medidas cautelares solicitado por el exministro de Energía, Javier Vera Grunawel. Él está procesado por su presunta participación en el delito de cohecho durante el anterior gobierno. Javier Vera Grunawel, exministro de Energía durante el gobierno de Guillermo Lazo, seguirá usando grillete electrónico. Así lo resolvió este martes un tribunal de la Corte Nacional de Justicia integrado por los jueces Iván Saquicela, Daniela Camacho y Julio Arrieta, quienes por pedido del exfuncionario revisaron las medidas cautelares impuestas en julio de 2023. Vera fue procesado por el delito de cohecho. Los jueces ratificaron que se mantenga la prohibición de salida del país y la obligación de presentarse dos veces a la semana. En su alegato, la defensa del exministro solicitó por humanidad el retiro del grillete y afirmó que en este momento no existe riesgo de fuga puesto que están a pocos días de la audiencia de juzgamiento. La fiscal Diana Salazar solicitó al tribunal que se garantice el desarrollo de la audiencia de juicio. Más de 500 pinzones de cinco especies fueron liberados en la isla Floriana en Galápagos. Esto es parte del proyecto de restauración ecológica de esa zona como lo reportaba Vanessa Roles. Estos pequeños pájaros son un verdadero ícono de las islas Galápagos porque no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Son los pinzones de Darwin y específicamente este grupo ha vivido durante ocho meses en aviarios especiales. Han sido alimentados y supervisados por científicos internacionales y locales pero luego de un proceso meticuloso dejarán el cautiverio para ser reintroducidos en su hábitat en la isla Floriana. Hemos hecho la liberación de las pinzones de la parte alta y de la parte baja cerca de 600 individuos que fueron recolectados. Los roedores y gatos son la principal amenaza de estas especies endémicas por lo que durante tres meses un equipo técnico limpió estas zonas volviendo los espacios seguros como parte del programa de restauración ecológica que empezó el Parque Nacional Galápagos y durará cuatro años. Las aves fueron equipadas con un dispositivo de seguimiento para controlar sus logros en esta época de anidación. Los pinzones de Galápagos son conocidos como la especie que ayudó a Charles Darwin a desarrollar su teoría de la evolución. Actúan como polinizadores, dispersores de semillas y controladores de insectos. Sobre todo para la isla Floriana considerada un laboratorio natural. En la provincia de Napa un operador turístico busca conservar un espacio de selva primaria donde viven más de mil mariposas. Elizabeth Quesada con los detalles de Pimpilala, una zona donde además hay cuatro cascadas. Don Euclides Aldaz, un operador turístico de 64 años y amante de la naturaleza, ha dedicado dos décadas a la conservación forestal en su propiedad de 50 hectáreas en la parroquia Tala, Tena, provincia de Napo. Cerca de su hogar estableció Pimpilala, un santuario de mariposas con una estructura de metal de 10 metros de altura y una cubierta transparente para la entrada de los rayos del sol. El sitio está ubicado en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Yanganates. Hay 1110 ejemplares entre los que destaca la mariposa amorfo de un intenso azul eléctrico. La cola de cometa cuyas alas son de color negro con manchas blancas y amarillas. Investigando, entonces, de ahí me vino la idea de hacer un criadero para observación y poder conservar las especies para que la gente conozca y no destruya. El mariposario está regulado por el Ministerio del Ambiente y actualmente alberga a 55 especies. Aquí predominan flores exóticas que el mismo Euclides ha sembrado como la verbena, tupirosa y pavamullo para formar el hábitat ideal para su reproducción. Todos ponen huevos, ponen de abajo las hojas o encima las hojas, ponen una cantidad de huevos, unas especies, las grandes ponen de 30 a casi a 40 huevos y las pequeñas hay ciertas especies que ponen hasta 80, 90 huevos y su ciclo comienza en huevos, ocho días en huevos, dos meses en larvas alimentándose, ocho días en pupa y ahí comienza a nacer la adulta. Los visitantes de Pimpilala no solo pueden disfrutar de la observación de mariposas, sino también realizar senderismo a lo largo de un trayecto de 4.5 kilómetros que culmina con la vista impresionante de cuatro cascadas donde las mariposas también revolotean. Una selva primaria que van a observar algo natural, animales, aves y todo. Es una ruta de dos horas y media de cascadas. La caída de agua de las cascadas va desde los 10 hasta los 30 metros de altura. Sudamérica es un destino turístico muy lindo y en este caso estamos visitando con parte del grupo que son de diferentes nacionalidades de Australia, de Estados Unidos, Canadá y Suiza y estamos visitando esta hermosa tierra que es Ecuador. Es muy bien, me encantan. Las cascadas eran hermosas. Este atractivo turístico recibe cerca de mil visitantes al año, principalmente estudiantes buscando conocer la importancia de las mariposas en los ecosistemas. 50 universidades internacionales estarán este miércoles 20 de marzo en Quito para dar a conocer su oferta académica en carreras técnicas y tecnológicas. La oferta son 800 carreras afines a la ingeniería, arte, medicina y ciencias sociales. Elaine Sánchez tiene reporte. La Universidad San Francisco acoge a 50 universidades del exterior que mañana de 3 de la tarde a 8 de la noche propone un ejercicio singular ofertar a estudiantes 800 carreras afines de ingeniería, arte, medicina y ciencias sociales. En la exposición participan instituciones de Estados Unidos, España, Inglaterra, Canadá y de otros países con alternativas de tercer nivel, tecnologías y posgrados. Cada universidad tiene requisitos específicos. La información de las carreras se dará con costos, vivienda, transporte y opciones de trabajo a medio tiempo. El evento es gratuito y también ofrece orientación vocacional para guiar a los bachilleros en la toma de la decisión. Pero hay opciones de biotecnología, bioingeniería, energía sustentable, hay tantas carreras, tantas especialidades y nuestro propósito es ofertarlas en solo un lugar. Algunas universidades ofertarán carreras con becas académicas. Para ingresar hay que registrarse en la página www.theu4uexperience.com y llenar los datos. La beca es otorgada básicamente de manera automática. Nosotros revisamos el perfil académico del estudiante, digamos que no requiere de un proceso de aplicación adicional como tal. De manera virtual se dará a conocer otras 80 universidades que acogen a casi mil ecuatorianos que inician su carrera profesional. Durante tres días se realizará un festival de cine francófono en la Alianza Francesa de Guayaquil. Además, en Cuenca se desarrollará una velada de cuentos en la Casa de la Cultura Núcleo Azuay Estefani Arias con la Agenda Cultural. Me voy de cacerilla Será un viaje divertido y a la vez lleno de complicaciones sobre el amor en este mundo moderno. En búsqueda de amor llega al Teatro Patio de Comedias en Quito, una obra protagonizada por Irina Gamayunova. La función será este viernes 22 y sábado 23 a las 19 horas y domingo 24 a las 18 horas. Una velada de cuentos se realizará en la Casa de la Cultura Núcleo Azuay por el Día Internacional de la Narración Oral. El colectivo Barojo estará a cargo de esta actividad denominada Cuenca en Cuentos que será este miércoles 20 a las 20 horas en la Sala Alfonso Carrasco. La Alianza Francesa de Guayaquil presenta el Festival de Cine Francófono. Durante tres días se proyectarán tres películas en el auditorio de la sede del centro. El jueves 21 será un filme de Bélgica a las 17 horas. El viernes 22 uno de Canadá a las 16 horas. Y el sábado 23 será la de Suiza a las 11 de la mañana. La entrada será gratuita.